Moliendo tangos por mi barrio Ahora, gran pela, te quiero hacer escuchar a mi madre que, bueno, ella estuvo siempre acompañándote y te quiso y cantaste para sus 90 Te quiere mandar un saludo Querido tango Querido amigo mío, muy querido hijo porque puedes ser mi hijo, mi nieto Me encantaste a los 90 y no lo voy a olvidar nunca Felicidades por tus cuatro años Moliendo tangos por la vida Un beso grande y un abrazo y mucho éxito para toda la vida Un beso grande y un abrazo